Este, pues ya unas horas de arrancar, faltan a preguntar algunos detalles, que yo creo que eso lo tenemos bajo control con el coach y con Nico. Yo creo que sí, si todo está bien, va a lograr todo. Coach. La otra playeros para esta CIVACOMPA 2017, comenzando por la primera vez llega con nosotros, quien también viene de participar de la Liga Nacional, director deportivo con su perfil inglés para traducir. Gracias por ver el video.